Aseguran que han sido muy juiciosos con las medidas decretadas por el gobierno en el tiempo de cuarentena, pero que no han recibido ninguna ayuda y se les hace imposible atender la calamidad. Agregan que no han sido tenidos en cuenta para recibir ayudas del gobierno, ni en mercados, ni en subsidios. Aquí hay días que nosotros no nos ganamos un peso. Por favor, señor alcalde, señor Juan Pablo, los coordinadores de acá, así como nos dieron la carreta, métese la mano en su corazón, digan los carreteros de aquí, los propios carreteros de Ocaña, de la plaza del mercado, saquen la carreta, trabajen, porque ya se cuenta, nosotros en el parqueadero debemos más de 90 mil pesos el parqueo de nuestra carreta y no tenemos aquí en el mercado una parte donde nosotros tengamos con que guardar nuestra carreta para no pagar. La hora de inicio de estos trabajadores empieza a las 2 de la mañana. Durante estos días ha terminado la jornada y no reciben los fondos necesarios, que deben hacer llegar a sus familias, ya que no pueden utilizar las carretas. Todas las 3 de la mañana y no me echaron ni un gran bolsillo. Ni para pagar los residuos. Nada, ni para pagar los residuos. Ahí están los residuos en la casa. ¿Los residuos de cuánto llegan? De 180, de 90. ¿A dónde tenemos alcalde? Habemos muchas personas que hay días que se van, si no es peso, hay días que se ganan 100, 300 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos y no tenemos con qué mantener un hogar. Mire, debemos, yo he dado tres meses de luz, tres meses de agua y tres meses de parabolica. ¿Y cómo hago para pagarlo? No tengo de a dónde. Hoy es el día y no me ganó un peso, no me ganó un peso. Hoy llegué a las 2 y media de la mañana y no me ganó un peso. Las necesidades lo necesitamos. Piden al gobierno local que los tengan en cuenta para las nuevas medidas que les permite trabajar con sus carretas, así sea unas horas, y no tener que hacer largos recorridos al hombro como lo que transportan.